Pues bien, la verdad el servicio ha sido pues ya reconocido, este es el cuarto vehículo que saco con Carlos. Bueno, cuarto vehículo. Siempre, pues sí, efectivo, ¿no? Vino la primera vez, mi crédito no estaba muy bueno y a partir de los pagos puntuales y a tiempo se han hecho, se ha ido mejorando mi historial de crédito y gracias a eso he podido sacar más vehículos aquí con Carlos. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Pues como está toda mi gente de Facebook? Pues aquí entregando un vehículo el día de hoy, mayo 3, ya llegamos al mes de mayo del 2021, pues bueno, entregando más vehículos aquí en la casa del doctor le crédito. Pues en esta tarde tenemos al señor Jiménez, Eduardo Jiménez, que pues ya ha comprado varios vehículos aquí con nosotros y vamos a ver qué tal le fue con nosotros esta vez. ¿Qué tal, don Eduardo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, la verdad el servicio ha sido pues ya reconocido, este es el cuarto vehículo que saco con Carlos. Bueno, cuarto vehículo. Siempre efectivo, ¿no? Sí, efectivo. ¿Se va contento? Sí, claro. ¿Otro vehículo para la compañía? Sí, la idea es seguir creciendo y pues seguir adquiriendo más. Eso es todo. Ojalá, sea bueno. Qué bueno, qué bueno. No, pues la verdad es que cuando las personas invierten en su negocio, uno va viendo los resultados y bueno, pues esta es la prueba que usted ha estado invirtiendo en camionetas para el personal, camionetas también cargo van. Sí, pues bueno, ahorita está siendo, está creciendo bastante la compañía y sabemos que va a seguir creciendo más. Gracias. Este, último comentario, sabemos que trae prisa también y tenemos varios vehículos por entregar el día de hoy. Tuvimos un sábado muy ocupado y este es el primero que se está viendo el día de hoy. Mensaje para las personas de Facebook. Pues primero como publicidad también, la compañía. Nosotros nos dedicamos a la demolición y la renovación. El teléfono es el 416-832-0526 y hemos hecho tipo sociedad con Carlos porque su servicio siempre ha sido muy bueno. Yo cuando regresé, vine la primera vez, mi crédito no estaba muy bueno y a partir de los pagos puntuales y a tiempo se han hecho, se ha ido mejorando mi historial de crédito y gracias a eso he podido sacar más vehículos aquí con Carlos. Una pregunta, este, ¿cómo se llama su compañía y dónde lo van a localizar aparte del teléfono? ¿Tiene alguna página web? ¿Tiene algo por Facebook o solamente por teléfono localizado? Sí, es Edna, con Trucha y... Ok, y solamente, ¿y cómo lo van a contactar? ¿O sea, solamente por teléfono? Por el momento, sí. Excelente, pues bueno, ahí tiene el teléfono del señor Eduardo Quiménez, que lo pueden contratar. Sabemos que le está yendo bien en todo esto lo de la demolición, pura demolición nada más, ¿verdad? No, y renovaciones. Y renovaciones. Entonces él hace, pues bueno, demoliciones y renovaciones y sabemos que hace las cosas bien. ¿Por qué? Porque está creciendo su compañía, no crecen las compañías solas, ¿verdad? Es por el trabajo de calidad y él ahorita tiene cuatro camiones, bueno, un camión y tres camionetas que le están sirviendo para mover todo el equipo de trabajo que él tiene. Es que ya saben, ya echan un grito por ahí, vamos a apoyarnos entre todos. Así es. Y me da mucho gusto más que nada porque aparte que es hispano, es paisanos de México y que seguimos ahí saliendo adelante. Pues bueno, ya saben a todas las personas que me están viendo, no importa de qué nacionalidad sea, aquí todos somos hispanos, somos latinos, pero me da mucho orgullo que cada vez que vienen hispanos siguen creciendo, invierten en su equipo de trabajo y es por eso que, pues bueno, somos, yo creo que la mano de obra es lo que estamos haciendo que crezca este país. La verdad me da mucho gusto porque veo muchas personas que se están quejando de que, ah, ¿sabes qué? Nos está yendo mal, pero los hispanos, gracias a Dios a todos les está yendo bien porque somos la mano de obra es lo que movemos este país. Ok, muchas gracias, Dios me los bendiga y aquí nos vemos pronto.